Escúchelo, 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 que me va a caer. Es un placer para mí estar aquí esta noche, compañera, que lo sienta bien. Y alrededor de una bombilla de una noche cerrada, vuelan dos polillas que entraron por la ventana. Y yo con ella te guardas lo de siete a tres semanas. Soy una polilla entre sus dedos apagada. Y quiero decir lo más alto, pero lo más claro. Y cara de lo que hago te gusta. Y ya no sé qué decir que te ponga. Y ya no sé qué decir que te ponga. Los dedos te cuentan. Y alrededor de una bombilla a las tres de la mañana, vuelan dos polillas y ella se agarra. Y ya no sé qué decir que te ponga. Y ya no sé qué decir que te ponga. Y ya no sé qué decir que te ponga. Los dedos te cuentan. Y ya no sé qué decir que te ponga. Y ya no sé qué decir que te ponga. Y todo lleno de polimias, las seis de la mañana Salgo de esta vida saltando por la ventana Siete pisos de caída, mi cuerpo se desbarraba Salgo en todas las noticias, soy famoso una mañana Quiero decir lo más alto, pero no más claro Nada haré lo que aún me gusta Y ya no sé qué decir que te ponga Ya no sé qué decir que te ponga Ya no sé qué decir que te ponga Los pelos de polo Ya no sé qué decir que te ponga Ya no sé qué decir que te ponga No sé qué decir que te ponga No sé qué decir que te ponga